¿Conocemos realmente dónde vivimos? ¿Existen lugares restringidos que solamente unos pocos pueden acceder? ¿Y si es así, quiénes cuidan estos lugares y por qué? Inventiu Fortunata, un libro perdido que podría develar la verdad del polo norte. El concepto del polo como montaña magnética se remonta al menos a la época romana. Pero el autor de Inventiu Fortunata añadió otras características a la imagen, además de medidas. Ya sea que Inventiu sea o no la fuente del concepto medieval del polo norte como una montaña magnética rodeada por un continente circular dividido por cuatro poderosos ríos. Mapas tan antiguos como el globo terráqueo de 1492 de Martin Benheim representan la región de esta manera. Inventio Fortunata También Inventio Fortunate o Inventio Fortunatae Descubrimiento afortunado o que hace fortuna Es un libro perdido, probablemente del siglo XIV Que contiene una descripción del polo norte como una isla magnética Rupes Nigra, rodeado por un remolino gigante y cuatro continentes. No se han descubierto extractos directos del documento, pero su influencia en la idea occidental de la geografía de la región ártica persistió durante varios siglos. Rupes Nigra Rupes Nigra, roca negra, es una supuesta isla de enorme tamaño, constituida de roca negra imantada, que se creía estaba ubicada en el polo norte. La existencia de dicha isla pretendía explicar por qué las brújulas señalaban siempre al polo norte magnético desde cualquier punto. La idea parece ser que partió de un libro desaparecido titulado Inventio Fortunata, de autoría incierta y que se presume fue escrito en el siglo XIV. Su contenido se conoce solo por referencias de terceros y tuvo una importante influencia entre los cartógrafos de los siglos XVI y XVII. El propio Gerardus Mercator, 1512-1594, llegó a representar la Rupes Nigra en su Atlas Póstumo, publicado en 1595, donde se incluía el primer mapa referido al Ártico. Además, dibujaba cuatro pequeños continentes a su alrededor, inmersos en un océano turbulento. Si nos situamos en la fantasiosa bola que flota en el espacio sideral, al cual algunos todavía llaman hogar, podemos encontrar lo siguiente, ubicándonos en esta isla muy cerquita a lo que llaman polo norte. Podemos encontrar que existe una misteriosa línea donde nos muestran una parte que se esconde totalmente. Dudo que esto sea por accidente, sino seguramente se encuentre ahí de forma intencionada. Pero la pregunta es, entonces, ¿qué nos ocultan sobre el polo norte? Se dice que el libro es un diario de viaje escrito por un fraile franciscano, del siglo XIV de Oxford, que viajó por la región del Atlántico Norte a principios de la década de 1360, haciendo una media docena de viajes haciendo negocios en nombre del rey de Inglaterra, Eduardo III. Describió lo que encontró en su primer viaje a las islas más allá de los 54 grados norte en un libro, Inventio Fortunata, que presentó al rey. En el libro de Verne, llamado La Esfinge de los Hielos, cita a este lugar, o parecido, pero en la Antártida, y dice lo siguiente, Los héroes logran escapar en una especie de paracota abandonada por los nativos siguiendo la corriente. Y una fuerza misteriosa lleva a ambos grupos ineluctablemente hacia algún enigmático lugar en el polo sur. El punto de atracción y de enigma es una gran isla montañosa, con un aspecto que recuerda al de una esfinge. Tal isla tiene semejanza con la Rupes Nigra. Se trata de un colosal imán que atrae todo metal con hierro, y por eso provoca el desclavado y hundimiento de las naves. Allí, en ese punto, se encuentra el cadáver de Arthur Gordor Pym, quien fue arrastrado hasta el imán por llevar un fusil en la espalda. En ese punto, Dick Peters muere al encontrar a su fiel compañero. Desafortunadamente, para cuando los exploradores del Atlántico buscaban información en la década de 1490, el inventio había desaparecido, y solo se conocía a través de un resumen en un segundo texto, el itinerario, escrito por un viajero bravantiano llamado Jacobus Noyen, también conocido como James Noyen. El resumen de Noyen fue la base para la representación de la región ártica en muchos mapas. A finales del siglo XVI, incluso faltaba el texto de Noyen, por lo que la mayor parte de lo que sabemos del contenido de Invencio Fortunata, además de su uso en mapas, se encuentra en una carta del cartógrafo flamenco Gerardus Mercator, el astrónomo inglés John Dee, fechado el 20 de abril de 1577, ahora ubicado en el Museo Británico. La información de Noyen llegó de una manera muy indirecta. En 1364, un sacerdote de una de las islas atlánticas había regresado a Noruega, trayendo consigo algo que había recibido del fraile franciscano visitante, a cambio de un libro religioso. Hizo un informe detallado al rey de Noruega. Aún sobreviven copias de una descripción social y geográfica de Groenlandia, por un funcionario de la iglesia local llamado Ivar Bardansson, quien aparece en los registros noruegos en 1364, por lo que gran parte de la historia de Noyen concuerda bien con la realidad. Noyen parece haber obtenido su información de fuentes noruegas algún tiempo después. Ni él ni el sacerdote habían visto realmente el invención. El relato de Noyen mezcla hechos probables con lo que pueden haber sido sus propios intentos de investigar los antecedentes, afirmando que Groenlandia fue colonizada por primera vez por orden del rey Arturo, cuyo supuestamente el ejército conquistó las islas del Atlántico Norte. También se refiere a los mares arrastrados, corrientes que arrastraban barcos hacia el norte. De modo que, casi 4.000 personas entraron en los mares que nunca regresaron. Pero en 1364, 8 de estas personas llegaron a la corte del rey en Noruega. Entre ellos había dos sacerdotes, que descendían de la quinta generación de un ciudadano de Bruselas. Uno dijo, los ocho eran los que habían penetrado en las regiones del norte en los primeros barcos. Del franciscano visitante, Noyen o Mercator resumió así el informe del sacerdote. Dejando al resto del grupo que había venido a las islas, viajó más lejos, a través de todo el norte, y puso por escrito todas las maravillas de estas islas. Y le dio al rey de Inglaterra este libro, que llamó en latín Inventio Fortunatae. En realidad, el libro puede haber sido un informe detallado, destinado principalmente a resaltar las posibilidades comerciales que ofrece el Atlántico Norte tras el declive del interés noruego en sus colonias. ¡Suscríbete al canal! Los matan lentamente La historia oculta de la humanidad sangrando El horizonte plano eterno está esperando Entre murallas congeladas navegantes van Se encuentran a la mentira de la logia fraternal ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Guantan lentamente! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video